Venga, ¿cómo se imprime una lista? Esto es la lista y está separado por corchetes y por coma Corchetes, separan los elementos por coma Se puede imprimir sin índice Para cada elemento de la lista, imprimir el elemento y lo separa por coma Con índice para ir en un rango de 0 a la longitud de la lista Que si la longitud es 6, va de 0 a 5, va a imprimir cada elemento Y le he puesto separado un guión Y luego a las bravas, que es poner print listas y te sale Aquí tengo la salida de los 3, este separado por coma Luego he puesto un print, que es un salto de línea Luego he puesto un print aquí, que es otro salto de línea Para que no salga todo seguido Y luego le he dado a print lista y me imprime la lista tal y como lo ha escrito Con corchetes y todo, ¿vale? Tenéis 5 minutos ¡Gracias!